Puta madre, pinche grabación, este no, no estaba, no estaba grabando, maldita sea Y yo diciendo todo el tema del pinche piti y todo el embrollo y no, no estaba grabando, que pendejo Bueno Joder, macho, este puto cono y literalmente tuvo que ser lo último Muy bien, vuelvo a repetir las cosas, vuelvo a decir todo lo que te dije al principio Que ya está el banner de Jing Liu y el banner de Aventurino Y estamos tirando por Jing Liu, el piti ahorita ya está en 76 por la tirada que no vieron O sea que vieron el pase de las 10 tiradas pero que no salió nada y salió el cono de la elección de Landau Pues bueno, no pasa nada Entonces bueno, en la siguiente tiene que venir ya el 5 estrellas Así que básicamente, si llego a ganar el 50-50 Voy por el cono de Jing Liu, si no tiro todo lo que me queda hasta que salga Jing Liu Y ya ver como me las apaño con el cono Y si pierdo el 50-50 pues esperamos que no Que sea con una Bronia o con una Jimeco Espero que con Bronia, wey, por lo menos Bronia Y de los 4 estrellas quiero el Dupes de Lynx Que eso también lo quería remarcar Así que bueno, ahí viene el 5 estrellas Ya era lógico que venía el 5 estrellas Si me pasan cosas raras cuando traigo la peli de Tui Debía haberme puesto la de la Coco Cabra, wey Es la que me trae suerte, yo creo que voy a perder el piti Después de 5 piti seguidos 77 No, Jepardo Me sirve, me sirve Jepard, eh Porque tengo el cono Me sirve Jepard porque tengo el cono Me sirve, me sirve, me sirve Me sirve Jepard para Cherón también, eh A ver Me sirve Jepard, wey Tengo el cono de Jepard más encima O sea, puedo poner, tengo a Jepard y su cono ahora sí Ahora tengo el combo Está bien No hay pedo Básicamente me salió el piti 78 Pues bueno, ni modo Y una Serval, bueno Los hermanos Landau tenían que venir Bueno Mira, no me quejo de que haya salido Jepard, wey ¿Por qué? Porque no tengo Porque así básicamente tengo Alguien de hielo Y tengo un escudero Y ya no tengo que tirar por Aventurino, wey Ya no tengo que tirar por Aventurino Porque ya tengo a Jepard, wey Y lo que me hacen falta son más hielos Que hay que imaginarios, wey Entonces No pasa nada, wey Hasta Hasta tengo ganas de dejar el piti asegurado, wey Pero quiero dupes de links, wey Quiero dupes de links Entonces el cono básicamente me El cono de Jing Liu Me voy olvidando completamente de él Me voy olvidando completamente del cono, wey El cono me olvido completamente de él Pues bueno A sacar a Jing Liu, ni modo Piti 10 Nada No, ya me voy a ir a Piti con Jing Liu Básicamente me van a sobrar 4 tiros Y a ver si en esos 4 tiros sale el puto cono, pero A ver Quiero dupes de links, wey Serval No la utilizo, wey Serval Literalmente no la utilizo Wey De uno por uno, wey El El cono de Serval, wey Más encima La maldición de los Landau Vas a ver que me van a salir Pura Serval O sea, tengo un Tengo un puto fetiche con los Con los eléctricos, wey Kafka Acheron Ting Yun Serval Piti 20, pues No, si me hicimos Piti, wey Creo que toda la suerte se me fue con Con Acheron, wey Toda esa suerte se me fue con Acheron Se me fue con Acheron La suerte, wey Se me acabó la suerte con Acheron Bueno, es que también eran 5 50, 50 seguidos, wey Gané la E1 de Kafka Oh, gracias, una links La E1 de Kafka Black Swan La E1 de Black Swan Y luego Acheron O sea, fue bastante Fue bastante lo que gané de No, si me va a mandar al Piti directamente Tengo para llegar al Piti O sea, básicamente Como salió temprano Jepard de la tirada 78 Tenía 2 tiros extra Bueno, no pasa nada O sea, se saca Jing Liu Pero pues Ni modo Eh, cuál es mi próximo objetivo Este, la cuenta Eh, cuando regrese Silverwood Eh, este cono Básicamente no me ha salido Never a Never El primer día del resto de mi vida El cono de 7 de Marzo Este Bueno, pero es que Cono de conservación ¿Para qué quiero? Si tengo el cono de Jepard, wey O sea, literal Tengo el cono de Jepard O sea, no ¿Para qué quiero el cono? Este cono Me va a dejar tirar 30 tiros al banner de armas En Piti 40 Asegurado a Jing Liu Me va a permitir tirarle al cono, eh Le va a tirar el cono Mira, la primera Ahí está Es la primera Piti 39 de Piti, wey ¿Te imaginas un doble aquí, wey? No, sería coronarme, wey No, no creo No creo No creo Podemos que me salga otro grupo de links, wey Mira, gracias Ya con esto me doy por bien servido Y me voy con Piti 9 50 50 Esperar a Silverwood La próxima vez Muy bien Me dio 34 tiros Perfecto Y tengo Dos más aquí O sea Me va a quedar con 36 en total No tengo tiros en el banner Tengo Piti Ay, ¿cuánto tengo de Piti? ¿Cuánto tengo de Piti? A ver en cuánto me va a quedar Y a ver si sigo tirando Al cono Eh, dos Piti 2 Es el cono de Akeron A ver, el cono es muy complicado Que me salga, wey El cono es bastante complicado Que me salga El cono es bastante Improbable que me salga Pero bueno Voy a intentar sacar el cono Pero Si me sale el nuevo cono El que está Robin y Sunday Eh, no me No me enojo Si me dan el cono nuevo El de este El de concierto para dos Es de conservación Mmm Bueno No hay pedo Luego veré que hago Pero bueno Ahorita mis prioridades Para subir Van a ser Gallagher Y Jing Liu Gallagher para Akeron Aunque básicamente Teniendo ya A Jepard Yo creo que van a ser Jepard y Jing Liu Eh Mis Mis prioridades Voy a llegar hasta Piti 38 Me van a quedar Veinti Veinte Veintipico Tiros Para llegar al Sub Piti Pero pues bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ostras Se abrió el El foto cleaner Me asustó Me caga que se abra el Sea cleaner Este cuando no está Autorizado Me caga que se abra Ah Sentimiento compartido Este Este es para un Healer potente Estilo Links Lucha Pero con Links Tengo el de Natasha No puedes No puede ser No puede ser 75 25 En serio Por favor Dame El cono El mago Lo hizo De nuevo El mago Lo hizo De nuevo En la ultima En la ultima En la ultima En la ultima No te puedo creer Que es esto Llego al Piti Viendo con Jepard Piti Piti 40 Sacó a Jing Liu Asegurada Piti 30 En el cono Y sacó El cono De Jing Liu Que me estás Contando Tronco El mago Lo ha vuelto A hacer El mago Lo ha vuelto A hacer Bro No te lo puedo creer No te lo puedo creer No te lo creo No te 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 lo puedo creer Doble legendario No te lo creo No te lo creo Ni tu amor De nuevo Mi primer doble legendario Llego en Hong Kong Starlight No te lo puedo creer Y una carta de regalo No te lo puedo creer Ay, bro Creo que esto supera lo de H, ¿no, güey? Lo del 20 en 20, güey Lo dicho Me mareé Me mareé, me mareé El mago lo hizo otra vez, güey El mago lo hizo otra vez El mago lo hizo otra vez, bro El mago lo hizo otra vez El mago lo hizo otra vez, güey El mago lo hizo otra vez Deja compartir todo esto Deja compartir todo esto Déjame compartir todo esto Esto acaba de pasar cuando estoy grabando las tiradas por Jing Liu, esta cosa es real hijo. Déjamelo comprar en Genshin Honkai, el mago lo hizo otra vez, oh my god bro, me quedaban 6 tiradas wey, hola? Eh, hola? Eh, tengo que subir los 6, wey, what the fuck bro, es que, eh bro, estoy flipando, estoy flipando en colores wey, saque dos dupes de Lings. Al obtener la acción de supervivencia del ataque del objetivo aumenta en la cantidad equivalente de 3% de los pbmx durante un turno. Pero bro, eh, Serval, saque solamente, wey, dije que iba a sacar bastante Serval, solo saque una wey. Pero wey, me voy con Jepa, me voy con Jing Liu, y no solo eso, saque dos veces, dos veces el cono de Jing Liu. Es que no sé, no sé si superponer el cono, wey. No me puedes ver, o sea, Jing Liu no me puede ver, a menos de que se ponga maldita. Me encanta de Jing Liu, wey. En serio, no pensé que 90 tiros me volvieran a alcanzar para sacarlo todo, wey. Wey, neta, en serio. Creo que, básicamente, no pensé que hubiera algo más espectacular que cuando saqué la E1 de Kafka, wey. O cuando saqué la E1 de Black Swan, wey. O sea, básicamente no, no sé, no sé qué pensar, wey. O sea, me estoy quedando tieso, wey. De la sorpresa que me acabo de llevar, wey. O sea, en serio, acabo de flipar en colores, wey, con lo que acaba de suceder, wey. Es que no me lo puedo creer. No puede ser.